¿Qué es la situación del agro? El 70% de las tierras abandonadas en el sur de la provincia, yo creo que va a ser el 30% que queda, la mitad si no hay algún tipo de paliativo, no solamente que nos ayuden, sino que nos presionen, la presión impositiva, el costo laboral, el costo de los combustibles hace imposible seguir trabajando. Yo creo que todavía San Rafael y el sur de la provincia es agrodependiente. La idea nuestra no es un petitorio a las autoridades provinciales, nosotros queremos que el Intendente de San Rafael, el Ministro de Agricultura de la provincia y el Gobernador de la provincia, nos acompañen a hacerle un pedido al Ministro de Agroindustria, el Ingeniero Dante Sica, de este petitorio. Vamos a hablar de la cantidad de inhibiciones, hoy en día no solo te inhiben la FIT, te inhiben los bancos particulares, te inhiben los abogados de la FIT, te inhiben la caja forense de la FIT, te inhiben la municipalidad por las multas de estacionamiento. Y si vos, por ejemplo, tenés 5 y querés vender 2 para sanear tu pyme o tu finca y poder seguir trabajando, no podés realizar nada, sos un muerto civil. Eso es otro de los temas, el tema de gasoil diferencial. Bueno, es una cantidad de 7 o 8 puntos, medidas coyunturales y medidas estructurales. El quite de las retenciones a los productos de las economías regionales, por ejemplo, al vino, a la ciruela desecada, porque ese quite de retenciones no significa que se lo quitan al que exporta. La variable de ajuste es siempre el de abajo. Si hay una retención para el vino o para la ciruela desecada, eso se lo bajan al precio de la materia prima. Entonces, bueno, todos esos son los temas puntuales. La única actividad en el país es nuestra economía regional, donde el comprador te pesa, te clasifica el producto, te pone el precio y la forma de pago. Yo creo que en esta situación es imposible seguir. Queremos trabajar todos juntos y queremos entrar en la agenda del gobierno nacional para irle, no solo con los problemas que tenemos, sino a ofrecerle las soluciones que tenemos desde nuestra experiencia como productor y de nuestra experiencia gremial. Y si no se soluciona, yo, qué sé yo, no le veo futuro.